¿No les ha pasado que salen a la calle así bien mujerones y llegan a sus trabajos con su super outfit? Y siempre hay una mujer que las mira de arriba a abajo, te lanza una crítica que te puede ofender. O sea, es muy normal y pasa mucho entre mujeres. Y es que hace un tiempo la cantante de reggaetón Princesa Alba fue fuertemente criticada por su cuerpo, tristemente, por las mismas mujeres. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la sororidad? Para mí, la sororidad es defender a otra mujer que está en peligro. También es dar la oportunidad de trabajo a otra mujer si está en tus manos. Simplemente no criticar a otra mujer por su físico. O en el mejor de los casos, no inventar chismes. Así que yo hoy les digo, hoy me siento divina, hermosa y única. Y así son ustedes. Así que pónganse bien mujerones y salgan a conquistar el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!